Las leonas de ese león. ¿Son más sensual? Así es, más sensual. Es que, mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal. ¿Qué cambia y varía de humedad? Mi Pauli, vete. No, mi Pauli, no. No, 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 tranquila, 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 tranquila. No muevan, 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 no muevan. No muevan, no muevan, no muevan, tranquila, amor mío, tranquila, 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 tranquila. Ya, 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 no pasó nada.